El activismo de Greta Thunberg, la manera en la que habla sobre el cambio climático y la exigencia que le hace a los adultos que hagan más, mucho más para detenerlo, no escapa a comentarios ofensivos. Tan ofensivos que la cadena estadounidense Fox News tuvo que salir a disculparse porque durante una entrevista el analista Michael Knowles calificó a Greta como una niña sueca mentalmente enferma, explotada por sus padres y la izquierda a nivel mundial. Y tampoco el presidente Donald Trump dejó pasar la oportunidad para burlarse del mensaje de Greta en la cumbre sobre cambio climático, mensaje que Greta dio el lunes. Y ante millones de sus seguidores en Twitter, Donald Trump se burló de ella y de la forma apasionada en la que entregó su mensaje, diciendo que se la ve una chica muy feliz mirando a un futuro brillante y maravilloso. Hay silencios que dicen mucho más. Y Thunberg lo probó con su mirada cuando se cruzó en su camino el propio presidente Donald Trump, el presidente que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático y que se ha dedicado a revertir normativas de la administración previa sobre eficiencia de combustibles y otras tantas. El silencio de Greta y su mirada dicen mucho más. Y por cierto, Greta defiende su casa, el planeta, el que le van a dejar a ella y a otros como ella, quienes hoy tienen el poder de decisión. Si fueran niños, ustedes como ella, ¿no harían lo mismo? Esta jovencita tendrá que ser muy fuerte ante la lluvia de críticas que le esperan porque esta no va a ser la primera vez. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Gabriela Prías. Nos vemos mañana. Gracias.